El comando del segundo distrito de policía, con sede en Ocaña, entregó el reporte de la situación final luego del que el fin de semana se alterara el orden público en el municipio de Convención, donde fueron ubicados dos carros bomba. Es un vehículo que se encontraba en la entrada del municipio de Convención, en el sitio Puente de la Llave. Fue de manera controlada, explotado ayer por personal de la SIN, los técnicos de la SIN, teniendo en cuenta y en atención a que el otro vehículo explotó el día antes de ayer. Entonces se prefirió activarlo de manera controlada. Gracias a Dios no se presentaron ni víctimas ni daños que lamentara, excepción, pues obviamente los del vehículo. Los convencionistas vivieron momentos de pánico y la situación de temor es permanente, a pesar de que las autoridades reportan tener controlada la situación luego de restablecerse el paso en la vía. Entre tanto, la comunidad sigue siendo la más afectada. No, pues obviamente los desplazamientos, obviamente la situación de zozobra, de incertidumbre, de angustia, pues que se viven con estas situaciones. Obviamente pérdidas materiales, como el caso del vehículo, pero bueno, agradeciéndole a Dios que afortunadamente no hubo ninguna víctima y esperando que estos individuos, estos bandidos de la guerrilla, pues entren en conciencia, que en últimas eso no arroja nada favorable ni para el país, ni para el departamento, obviamente para los habitantes de ese municipio del departamento. Ahora los transportadores esperan que el Estado no les dé la espalda al convertirse en víctimas del terrorismo.